Mi miedo mía no me va a dominar Yo me voy a liberar De mi vida encarnada Si tengo mi delirio Sé porque yo quiero siempre transformar Quiero por mi cabeza Y cuando tropieza me hace mal Este razonamiento de nuestro cuerpo al respirar Yo como una serpiente descubre tu mente Y me hace olvidar Que tú vales más Que todo eso te puede enviar Voy a luchar En la silencio Para gritar Quiero mi alma liberar De mi mente encarnada Como en una colera Mi miedo mía no me va a dominar Yo me voy a liberar De mi vida encarnada Si tengo mi delirio Sé que siempre transformar Es en mi mente Es en esa pierna Es en esa barra enfrentar No me apreses a mi mente Que con el tiempo así se va Y como leo pago de que me ama No quiero amenazar Todo tiene un lugar Deje de que solo se va a valorar Un manantial Un manantial De agua sin respeto Así que nada Quiero mi alma liberar Está mi mente encarnada Como en una colera De una colera De una colera No me va a dominar No me voy a liberar De mi vida encarnada Si tengo mis delirio Si tengo mis delirio Si tengo mis delirio Pero siempre lanzo Como en una colera Que en mi regla está Vamos a quemar la amaneza Como una rosa salvaje Vamos a liberar Vamos a cambiar los patrones Vamos a explorar Nuestro amor Y siendo antes No temores Somos unidad Quiero mi alma liberar Está mi mente encarnada Como en una colera De una colera No me va a dominar Yo me voy a liberar De mi vida encarnada Si tengo mis delirio Porque yo siempre lanzo Parapas, Parapas Hey, hey, hey Parapas, Parapas Parapas, Parapas Parapas, Parapas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!